Lo siento, pero tenía que hacer este vídeo, veréis. El otro día subí un vídeo donde comentábamos la edad porque la gente decía que si Pedro Pascal era muy mayor para ser Red Richards, que iba a envejecer con Universo, Marvel y tal y no sé qué y tal, ¿vale? Aquí tenéis el vídeo, lo localizaréis porque sale Pedro Pascal y esto. Pero lo bueno han sido los comentarios, en serio, los tengo que compartir con todos vosotros porque lo que me he reído con los comentarios no está escrito. Vamos a hacer un pequeño y breve repaso a algunos de vuestros comentarios, ¿vale? Todos ellos van encaminados a lo mismo. Pedro Pascal puede ser quien quiera en el cine, en la televisión o donde sea. Pedro Pascal puede ser Morgan Freeman y no me quejo. Podría ser La Viuda Negra y no tendría ningún problema con ellos. Podría ser La Sirenita y Yo feliz. De estos hay unos cuantos. La Sirenita, Blanca Nieve, Caperucita Roja, etc. Puede ser el solo Los Cuatro Fantásticos y de hecho de esto hay un meme. Es este grandioso montaje que alguien hizo, mirad, que es buenísimo, con la cara de Pedro Pascal en todos los personajes, incluso en la de Doctor Doom. Dice, puede ser La Capitana Marvel. Seguimos, que es que hay unos cuantos y el último me lo guardo, el mejor para el final. Dice, Pedro es como Barbie, puede ser lo que quiera ser. Incluso podría ser un nube de tormenta y hacerse llamar Galactus. Mary Poppins y lo entendería perfectamente. Estamos todos igual. La Bruja Escarlata también, ya puestos. Podría ser Wonder Woman y no me quejaría. Yo creo que igual la película de Wonder Woman 1984 hay una versión alternativa. Atentos. Puede ser Nick Furia. No estaría mal. Podría ser Aquaman el año que viene. No descartéis. Pero atención, la mejor para el final que me ha hecho mucha gracia. Podría ser John Krasinski y no me quejo. Me encanta, gracias. Me habéis alegrado la tarde.